El cafecito de la mañana es cortesía de Liverpool, porque Liverpool es parte de mi vida y se encuentra en el interior del centro comercial de las Misiones Planta Alta. Claro que sí, bueno, usted está viendo esta linda sala, es la que tenemos nosotros aquí en el cafecito de la mañana. Si usted quiere una como esta, o a lo mejor otro estilo más rústico, más clásico. Bueno, en Liverpool tiene una gran variedad de muebles, todo para la decoración del hogar, maquillaje, perfumería, vestuario, calzado y todo para que usted disfrute. Vaya Liverpool, que es parte de mi vida. Así es, oye Valeria, y es momento de presentarle a la gente que nos tiene Cinemex Plaza del Camino, porque es viernes de cine, ¿qué te parece si vamos a ver estas películas? Y la primera es Misión Imposible. El IMF es únicamente entrenado y muy motivado. Especialista sin igual, inmune a cualquier countermeasures. Pero es una agencia de caos. El tiempo ha llegado para disolver el IMF. Ahora quiero que te cuelga tus siguientes palabras muy cuidadosamente. Pero en este momento también le tenemos por su puesto, los cuatro fantásticos. Así es que Chequela, no se la puede perder. ¿Cómo llegamos tan lejos? Los seres humanos tienen un deseo imáforo de descubrir. Para inventar. Para construir. Ahí está esas padrísimas películas, estrenos del ojo que usted no se puede perder, por supuesto. ¿Y qué nos tienes Valeria? Pues claro que el cafecito de la mañana lo consiente como siempre. Y bueno, si usted quiere ganarse una cortesía para ir al cine, bueno, tiene que publicar en Facebook del cafecito de la mañana. Hoy es viernes de cine y los boletos el cafecito me regala. Tenemos 25 cortesías para las primeras 25 personas que publican esto. Y que claro que no es todo, ¿verdad Eli? Claro que no es todo Valeria, porque tenemos otras 25 cortesías para las primeras 25 personas que nos marquen al 629-0422. Marquen este momento, llévese sus cortesías y acompáñenos por supuesto a Cinemex Plaza El Camino. Y yo le tengo un aviso bien importante en este momento. Si usted quiere sus catálogos de Andrea, pues ¿qué cree? Ya los puede adquirir. Así es. Adquiéralos en la preventa y apártelos para la próxima temporada otoño-invierno en pagos. Y haz tu primer anticipo desde 50 pesitos o más. Aprovecha esta opción de apartado. Solo estará disponible antes de iniciar la preventa. Abona para apartar tus catálogos ya. Y bueno, atención, Ciudad Juárez llega por primera vez. Dos circos juntos, así como lo está oyendo, para que disfrute el sorprendente chino de Pekín y el gigantesco Kenia presentando a los increíbles acrobatas chinos para todos los niños en vivo. Y todo color, los Minions. Y el gigantesco Circo Kenia, además, Peppa Pig. Y mucha atención, niños y adultos. Pagan en general 50 pesos. Grandioso debut este viernes 14 de agosto. Funciones 6, 15 y 8, 30 en Plaza Juárez Mall. Los esperamos con toda su familia. ¡Suscríbete al canal!